Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracia, por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Padre. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Padre. Amén.